Ven, atrévete a vivir Winland Casino. Contamos con ballet parking, desayuno y comida buffet, área para fumar y no fumar. Acércate a disfrutar nuestras excelentes promociones. Ven, vive, disfruta, emocionate y sobre todo, gana. Winland Casino, tierra de ganadores. Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente aquí a Kiki's Café, su espacio para relajarse, su zona zen. Y hoy estamos de nuevo aquí en el Casino Winland en Querétaro. Y vamos a ver qué tenemos preparado, nos van a dar la bienvenida. Oh, ya está aquí el ingeniero Rogelio, ¿cómo estás? Sí, bienvenida, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Pues estamos nuevamente aquí contigo en el casino. Muy bienvenido. Preparado muchísimas cosas, tenemos horoscopos, vamos a hablar de flores de Bach, vamos a hablar de la expo que va a haber en el casino. Próximamente, así es. Y por supuesto que vamos a tener un video con algunos tips, porque ¿saben qué? Pueden tener consulta también conmigo, no nada más en persona, sino también en línea. ¿Sabías eso, Rogelio? Así es, estuve viendo ahí por ahí algunos spots online. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a entrar, ¿qué les parece? Adelante, bienvenidos. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Seguimos platicando aquí con Rogelio, que nos acaba de invitar a esta sala de juegos o al poker room. A ver, Rogelio, ¿qué tiene diferente esta sala? Que se siente un ambiente increíble, se siente adrenalina pura. Es adrenalina pura, ¿no? Bueno, esta es en el casino Winland, esta es la sala de juego en vivo, donde contamos con juegos como lo son ruleta, blackjack, poker Texas Hold'em, dados, poker caribeño, entre otros. ¿Estamos en una mesa de poker caribeño? Así es, estamos en una mesa de poker caribeño, es muy divertido este juego. Y bueno, esta área la acabamos de inaugurar la semana pasada. Y pues, como tú dices, es mucha adrenalina, ¿verdad? Muy diferente. Y se ve la gente, hay a veces un silencio impresionante y de repente algún grito, las caras se ven alegres, algunos pensativos. Sí, bueno, es un área muy a gusto para estar, muy alumbrada, muy sana, el juego está completamente vigilado, tenemos, no sé, 90 cámaras en esta área y bueno, tenemos una mesa de craps que es muy, muy intensa, muy divertida. Muy bien, bueno, pues porque finalmente venimos aquí a relajarnos, ¿no? O sea, después de un largo día o tal vez entre una cita y otra cita podemos venir a jugar un rato. Sí, pues venir a jugar o a comer algo también, está el área del restaurante también muy sábado. Claro, unos buffets deliciosos, deliciosos. Oye, ¿qué tal te fue con la risa? Ah, estuvo excelente, llenísimo, no que había un alma. Rifaron una camioneta, ¿verdad? Sí, rifamos una camioneta el 10 de mayo y estuvo genial. Vamos a apuntarnos para la siguiente vez, avisa con anticipación cuando vas a tener la siguiente rifa. No, para leer al padre vamos a tener algo también. Pero es para los papás. Ah, sí. Bueno, pues aquí tenemos también otra cosa que queremos anunciar porque Rogelio me invitó a que puedo exponer aquí los 36 cuadros que formaron finalmente este juego de cartas que es Lenormand a la mexicana. ¿Cuándo vamos a tener esta guía? Para finales de mayo, Kikis. Después de haber visto detenidamente el arte en las cartas, pues fue un honor invitarte a que nos... Muchas gracias. Quiero que sepan que nos las fabricó en grande para nosotros, para que ustedes puedan venir y apreciarlas. Vamos a tener una descripción de cada carta junto al cuadro y también lo van a poder comprar si ustedes lo desean. Va a estar muy, muy, muy bien. Sí, de hecho aquí tenemos a nuestra espalda esta pared donde vamos a tener estos 36 cuadros. Y sí, efectivamente preparamos ya las leyendas. Va a haber leyendas con explicaciones breves en español y en inglés. Aquí tenemos handouts y aprovecho para hacer promoción, claro que sí, para la aplicación que también tenemos. ¿Ya las probaste? La app sí, está muy, muy padre. Hace unas cosas increíbles. Giran las cartas, las puedes barajear, puedes seleccionar. Tiene diferentes tipos de lecturas. Muy interesante la app de Kikis Café. Oye, y una pregunta. ¿Tú confías en lo que sale en las cartas cuando juegas esto con la app o cuando consultas a la app? Confío y más que confiar, confirmo. ¿Confirmas? Sí, es muy, es muy atinada la app y puedes confirmar algunas cosas que traigas por ahí en la cabeza, ¿no? Muy bien, entonces me atrevo a preguntarte que si a ti te gusta consultar las cartas. Contigo. ¡Ay, qué honor! Muchas gracias. Sí, bueno, pues consultar las cartas no hay que malinterpretarlo, ¿no? Porque realmente lo que son las cartas, los oráculos, todo tipo de oráculos, el tarot, Lennon, Matt, las cartas de ángeles, hay una infinidad de cartas, ¿no? De colores, de auras, todo eso. Esas son herramientas. O sea, obviamente, como tú bien dices, tú traes ya una idea, tú traes a lo mejor una respuesta, pero no diste todavía el paso, como que esperaste, consultaste ya sea en persona o con la aplicación y pudiste confirmar. O sea, es realmente una herramienta, ¿no? Así lo veo yo como una herramienta de ayuda para confirmar ciertas cosas. Así es, porque a veces existe esta idea errónea, ¿no? De que no, lo que dicen las cartas, eso es lo que tiene que suceder. Y no es exactamente ese el propósito, porque una consulta así, a detalle con cartas, realmente la persona que las interpreta las cartas no puede tomar decisiones por el consultante. Claro, sí, es solo una comprobación, un algo más que te ayuda a escoger el camino por el cual ya traes pensado ir, ¿no? Es una herramienta. Así es, así es. Bueno, pues querido público, entonces vamos a tener los cuadros aquí a nuestra espalda con las diferentes leyendas para que puedan pasar, elegir también alguno. Y como Rogelio anunció, lo van a poder adquirir también, contactándonos directamente. Y si compran el juego de cartas, tienen dos horas de clases gratis. ¿Qué tal? Eso está muy bien, ¿no? Excelente. ¿Tú te inscribirás para aprender eso? ¿O no quieres nada más consultar? Yo prefiero consultar. Muy bien, pero ¿qué crees? Que hay muchas personas que sí les interesa aprender eso de alguna forma, ¿no? Porque hay gente que antes de ir a una junta, viene y lo consulta. Y ya después vienen aquí al casino a relajarse, ¿no? Sí, pues debe ser algo interesante porque es algo muy ancestral, ¿no? Es muy viejo esto de la lectura de cartas, ¿verdad? Es algo que realmente, digo, casi no tiene edad porque eso existe casi como la humanidad, ¿no? Antes era un tema entre la nobleza que para divertirse, para entretenerse, no se sabe bien si esto viene de la India o si viene de China. Básicamente, todos los países han tenido a alguien que ha fabricado un juego de cartas. Parecido al juego, ¿no? Parecido al juego, como ya hemos platicado una vez, ¿te acuerdas de eso? Sí. Muy bien, dinos rápidamente tus promociones, ¿qué tienes los martes? Bueno, tengo una promoción nueva los lunes. ¿Los lunes? ¿Qué tienes nuevo? Se llama Club Winland. Club Winland, platicanos. Estamos repartiendo unas camisetas muy bonitas, por ahí deben de andar. Las personas que los días lunes, a partir de las 7 de la tarde, vengan al casino con la camiseta puesta, les vamos a regalar puntos no redimibles para que jueguen, canapés y bebidas. Chicos, ¿escucharon eso? Aquí yo por las playeras. Esa es la promoción de los lunes. Los martes tenemos los jóvenes de los 50, con bufete de desayuno gratis y puntos para jugar también, música en vivo. Los miércoles tenemos la noche de caballeros, puntos gratis, canapés y bebidas. Los jueves tenemos tarde de damas y viernes y sábado, bueno, el fin de semana divertidísimo. O sea, no cabe duda, hay que venir aquí al Casino Winland en la Plaza Constituyentes en Querétaro todos los días, es una gran sorpresa. Diario, es una fiesta para nosotros. No cabe duda, una fiesta. Pues muchas gracias Rogelio, vamos a estar contigo nuevamente. Por hoy continuamos con las flores de Bach, continuamos con los horoscopos y tenemos un video preparado, porque ¿qué creen? Que no nada más tienen que hacer consultas conmigo personalizadas, también lo pueden hacer a distancia. Ven, atrévete a vivir Winland Casino. Contamos con ballet parking, desayuno y comida buffet, área para fumar y no fumar. Acércate a disfrutar nuestras excelentes promociones. Ven, vive, disfruta, emocionate y sobre todo, gana. Winland Casino, tierra de ganadores. En una ciudad en pleno crecimiento como Querétaro, la problemática que enfrenta el ciudadano en su vida diaria se vuelve más compleja. La demanda de servicios y seguridad a veces no llegan a ser atendidos en tiempo y forma. En Visión 10 queremos ayudarle a encontrar respuesta a sus inquietudes. Por eso, le invitamos a que nos siga de lunes a viernes de 10.30 a 11.30 de la mañana, en el programa donde sus denuncias y demandas se escuchan y encuentran respuesta. En Voz Alta. Solo aquí, en Visión 10. Amigos, no tengo mucho tiempo, pero tengo que decirles que no se pierdan Visión Geek todos los martes a las 6 de la tarde por Visión 10 Televisión. Está increíble, hay videojuegos, cine, televisión, reseñas, invitados, sorpresas. Véanlo, Visión Geek martes a las 6 de la tarde. Adiós. La información de Querétaro y el mundo está en Visión 10 Noticias con David Estrada. Todo lo que debes saber para mantenerte bien informado. De lunes a viernes a partir de las 2.30 de la tarde. Visión 10 Televisión Ven, atrévete a vivir Winland Casino. Contamos con ballet parking, desayuno y comida buffet, área para fumar y no fumar. Acércate a disfrutar nuestras excelentes promociones. Ven, vive, disfruta, emocionate y sobre todo, gana. Winland Casino, tierra de ganadores. Hoy comparto contigo una receta muy especial para trabajar, sanar y eliminar tus cicatrices y manchas en la piel. ¿Qué es lo que ocupamos? Perejil. Sí, escuchaste bien. Con perejil vamos a trabajar, vamos a preparar una poción muy especial o un té, si lo quieres llamar así. Para eso te pido que por favor remojas las hojas del perejil en un pequeño recipiente y le agregas un poco de vinagre blanco. Después envuelva este perejil en una toalla y guárdalo en el refrigerador por unos 20-30 minutos. En un pequeño recipiente calientas agua. Tienes a la mano también una jara o una pequeña tetera. Y finalmente sacas un cuarto de perejil de esta toalla. La metes en tu jara o en tu tetera y le agregas este agua caliente. Déjalo reposar por 5-6 minutos y si lo deseas puedes agregar un poco de limón fresco. Aquí lo importante es cada vez que vas a querer aplicar esta poción a tu cara que lo preparas justo en este momento. Esto con la finalidad que no se pierden las vitaminas y los minerales. Tengo una clienta en la tacita de café que ya lleva 6 años practicando esta receta y hoy en día tiene un cutis impecable. Me es un gusto compartir esta receta contigo y por favor déjame saber tus resultados en arroba Kikis de la Creme o en Radio Kikis Café o si quieres puedes también mandarme un mensaje en el Facebook en Kikis de la Creme. ¿Qué tal querido público? Hoy vamos a platicar de una de las diversas terapias alternativas que tengo para ustedes en la tacita de café Healing en este centro holístico aquí en Querétaro. Traje aquí 38 flores de paja, es la cajita de madera y vienen todas estas flores en diferentes botellitas. También traje aquí estas pequeñas botellas que son las que ustedes se llevan si vienen a una consulta para flores de paja conmigo. ¿Cómo funciona? Vamos a ir paso por paso. Ustedes vienen y me platican lo que es su malestar, lo que es su inconformidad. Vamos a ver de qué se trata, si es una depresión, a lo mejor es una parte de menopausia, podría haber habido algún incidente en su vida, un accidente, una pérdida. Todos esos puntos, los enojos, las desilusiones, también si sus hijos están en la fase de adolescencia, a eso de que a partir de los 12, 13 años se ponen a razongar y no quieren ser obedientes, no quieren alinearse a lo que es el reglamento de su casa particular, pues eso lo podremos trabajar con estas flores de paja. Y saben, mis clientes más jóvenes de estas flores de paja son los bebés. Sí, así es, a los bebés que viajan mucho con sus papás, por ejemplo, a Europa, a los Estados Unidos, para que no estén llorando todo este vuelo, yo les doy estas hermosas flores de paja. Ya dijimos que vamos a tener una práctica anteriormente, vamos a ver cuáles son los temas que quieren trabajar y entonces, de acuerdo a lo que escucho, de acuerdo a lo que percibo, voy a preparar en esta botellita, en base de agua, un cóctel. Estas gotas las van a tomar de acuerdo a mis indicaciones varias veces durante el día. Y pueden tomarlas realmente sin preocupación, porque este producto es 100% natural, no tiene ningún efecto secundario. Y en dado caso que tal vez no fueron tan abiertos en la consulta conmigo para decirme lo que realmente les preocupaba, y yo les puse en el contra alguna que otra flor que tal vez no va a trabajar este estado de ánimo, en la segunda consulta me voy a dar cuenta, y vamos a poder corregir esto. En total son 270.000 diferentes combinaciones que se pueden preparar con estas hermosas 38 flores de paja. Aquí a mi lado traje el Ganesh, el elefante muy famoso de la India que abre los caminos a la gente. Bueno, este lo traje porque precisamente las flores de paja abren caminos. Entonces, créanme, he trabajado a personas que han estado en profundos estados de depresión, que han estado con psicólogos, que han estado con psiquiatras, que han tomado medicina, y finalmente han dejado estas medicinas tan fuertes y han optado por terapias alternativas. La flor de paja se tiene que estar tomando por un tiempo, a veces es un mes, a veces son dos meses, a veces es medio año o un año. Esto depende de lo que es el malestar o la inconformidad de la persona. También lo que va a pasar es que al inicio preparo un cóctel, pero conforme va pasando el tiempo, vamos a tener que trabajar diferentes flores. La flor de paja tiene un efecto como una cebolla, le vamos a estar quitando capa por capa. Y tal vez pensaban ustedes que no tenían semejantes emociones y descubren de repente que sí son personas muy alegres, que son personas muy decididas, pero de repente llega una depresión inexplicable. Entonces, todo eso lo vamos a descubrir paulatinamente en conjunto y vamos a poder ajustar esta fórmula. Lo único importante es que las toman con constancia, que las toman en la mañana, a media mañana, en la tarde y antes de acostarse. Y que las cuidan del calor, porque si las flores de paja se sobrecalientan, si dejan este frasquito, por ejemplo, en el coche, cuando el sol está a 30, 34 grados, se echa a perder la flor. De hecho, a las personas que viven en zonas muy cálidas, yo les recomiendo que las guardan en el refrigerador o por lo menos en un lugar de sombra. Ya cuando vienen a la consulta conmigo, me dan estas indicaciones, donde más o menos radican para que podremos prepararlas y en dado caso lo podemos hacer también con alcohol. La flor de Bach, aparte de que trabaja las emociones, también puede ayudar para hacer una dieta. Ese es un tema muy importante, sobre todo entre las mujeres. Así que cuando están ya decididos que ahora sí, después de una luna nueva, dicen, es mi siguiente meta, hacer una dieta, muy bien, vamos a preparar un cóctel especial para que esa dieta sea perfecta, que sea un gran éxito. Y ojo, no es de que la flor de Bach va a reducir los kilitos, la llantita que tenemos por ahí. No, la flor de Bach va a trabajar su estado de ánimo para que ustedes estén decididos en querer hacer esa dieta. También tratamos otros tipos de padecimientos, los alcohólicos, la menopausia, todos estos cambios muy fuertes de ánimo. A veces hay personas que tienen un tema especialmente con sus enojos, con la violencia. También ese tipo de aspectos trabajamos. Y cuando tienen un accidente o acaban de tener una pérdida, les recomiendo esta flor de Bach, que es una mezcla especial que se llama Rescue Remedy. Esa es una herramienta maravillosa porque nos trabaja todos esos efectos que son shock, que son tristezas inmediatas, que son pérdidas después de una operación, de alguna intervención cirúrgica. También podríamos tomar esto porque esto trabaja luego, luego. Las personas que tienen que viajar mucho en coche y en avión y que sufren de malestar estomacal cuando despega el avión, etc., también esto lo pueden tomar. Así que ya saben, son 270.000 diferentes combinaciones que se pueden preparar, todo tipo de estado de ánimo, pero si tienen algún tema como tipo shock, que si van a viajar mucho, les puedo también vender un frasco de estos completos y con esto van a poder viajar de maravilla. No cabe duda que cada vez tenemos más alternativas, no nada más la medicina tradicional, sino también la medicina naturista que podremos utilizar para sentirnos mejor. Y estas flores de paja, junto con una sesión de Reiki Spa en la tacita de Café Healing, les va a ser muy bien, se van a sentir muy relajados, muy contentos y listos para sus siguientes proyectos. Les recuerdo que pueden contactarme directamente en Facebook, en Kikis de la Creme Chat, o en Twitter, en Kikis de la Creme, o bueno, pues mándanme un email a consultas arroba tacitadecafé.net. Espero que esto les haya servido, la siguiente semana vamos a trabajar otra de mis terapias alternativas. ¡Ven! ¡Atrévete a vivir Winland Casino! Contamos con ballet parking, desayuno y comida buffet, área para fumar y no fumar. Acércate a disfrutar nuestras excelentes promociones. ¡Ven! ¡Vive! ¡Disfruta! ¡Emocionate! ¡Y sobre todo, gana! ¡Winland Casino! ¡Tierra de ganadores! Amigos, los esperamos todos los lunes y miércoles a las 9 de la noche en Ultrasport, lo más fresco de la información deportiva, con el análisis de la Liga MX, el fútbol internacional y todo lo más apasionante del mundo del deporte. Aquí, por Visión 10 Televisión. La información de Querétaro y el mundo está en Visión 10 Noticias, con David Estrada. Todo lo que debes saber para mantenerte bien informado. De lunes a viernes a partir de las 2.30 de la tarde. Visión 10 Televisión. De las palabras a los hechos. Un análisis abierto de los temas que marcan el rumbo de las ciudades y los países. El programa en donde las opiniones se encuentran. Todos los jueves, en punto de las 9 de la noche. De las palabras a los hechos. Visión 10 Televisión. Ven, atrévete a vivir Winland Casino. Contamos con ballet parking, desayuno y comida buffet, área para fumar y no fumar. Acércate a disfrutar nuestras excelentes promociones. Ven, vive, disfruta, emocionate y sobre todo, gana. Winland Casino, tierra de ganadores. Hey, elige bien tu programa de televisión. De acuerdo a los estudios de la Universidad de Maryland, ver dramas por la noche restringe el flujo de sangre. Pero las comedias te hacen reír y tu sangre fluye normal. Además, te diviertes muchísimo. Hoy tengo preparado para ustedes los horóscopos. Sí, eso es también algo que hacemos en la Tazita de Café Healing. Les vuelvo a recomendar que vengan aquí al Casino Winland, en la Plaza Constituyentes, en Querétaro. Hoy estamos transmitiendo en vivo, exactamente. Y bueno, pues es el 7 de mayo. El 7 de mayo, un día muy interesante, muy activo. Y tenemos los horóscopos. Comenzamos con Aries. Aries, después de esta luna llena que hubo la semana pasada, en el ciclo de escorpión, hubo un enfoque muy fuerte en todo lo que son las relaciones. Las relaciones personales, las relaciones con los colegas, con los vecinos. Es un tema donde tienes que realmente trabajar algunos aspectos. Así que te recomiendo que si no estás muy contento con cómo fluye esa energía, que tomes una decisión, porque probablemente tendrás que cortar este lazo de amistad o esa sociedad, sé prudente en lo que hagas. Tauro, para ti también esta luna llena que tuvimos la semana pasada, el 3 de mayo, en el signo de escorpión, a ti también te afectó mucho en los temas de relaciones, en cómo tú te envuelves. Pero hay una diferencia al signo anterior. Tú no tienes esa impulsividad. Eso te conviene. Así que traza un plan. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿A dónde quieres llegar con tus relaciones, con tus contactos? Acuérdate que tenemos que ser diplomáticos, que tenemos que ser muy amables cuando queremos tocar un tema que normalmente es sumamente delicado. Así que uno que otro de los taurinos llevarán su relación personal al siguiente nivel. Podrá haber algunos compromisos y bodas. Géminis, esta semana ya estamos en jueves, sin embargo puedo decirte que esta semana es una excelente semana si necesitas trabajar y hablar. Sobretoma temas financieros. Los temas financieros son un tema que normalmente no nos gusta mucho porque esto implica que tenemos que revisar los gastos, estas fugas de gastos que tenemos. Tal vez estamos pagando alguna cuota en un gym y no vamos al gym. Todo esto, todos estos asuntos que están relacionados con dinero, te recomiendo que pongas mano a la obra y trazas un plan más eficiente. Cáncer, también para ti es una semana llena de armonía, de paz. Acuérdate que la vida es así, lo que tú das es lo que tú recibes. Entre lo que más das, no siempre recibes la misma cantidad. Pero así es esto, siempre hay altas y bajas, así que continúa en este camino en el cual vas porque ese es el camino adecuado. Las personas generosas por lo general reciben un muy buen trato, las personas cálidas son bienvenidas en cualquier fiesta. Felicidades. Leo, ¿sabes que el universo más o menos dos veces en un año te da la oportunidad de revisar tu camino, hacia dónde vas, en dónde estás en este momento y esa es tu oportunidad en esta semana de poner orden en este aspecto. Así que haz una pequeña pausa, aparta un momento durante el día y revisa todas tus metas, tus proyectos, tus planes. Si estás bien, perfecto, así sigues. Y si no, pues esta será tu oportunidad para regresar al camino adecuado. Virgo, yo creo que ahora sí te estás relajando y respirando hondo porque las cosas han estado un poco intensas, sobre todo en marzo y en abril. Temas del amor han estado, no exactamente como tú dirías. También en cuestión profesional, ahorita podrás retomar esa práctica sobre tu aumento de sueldo o tal vez una promoción en la posición donde tú estás trabajando. Confía que los que deben estar conscientes de lo que tú sabes hacer de tus talentos, conocimientos, ya se dieron cuenta. Libra, esta es tu semana para realmente consentirte. Consentirte en el mejor sentido de la palabra. Haz una cita en un spa para un masaje, ve a jugar golf, lee un buen libro. Si te gusta, retírate a tu café favorito. Pues esa es tu oportunidad. Has trabajado mucho, muchísimas horas extras, probablemente has viajado mucho. Ahora necesitas hacer algo para tu cuerpo, mente, alma, espíritu y corazón. Escorpión, la luna llena del 3 de mayo ha traído algunas tensiones a tu vida. Pero ¿sabes qué? Esa es tu oportunidad. Prende una vela morrada, trabaja con el arcángel Sarkiel y manda al universo todo esto que ya no tiene lugar ni sentido en tu vida. Sagitario, es importante que encuentres este balance entre lo que son tus ambiciones y lo que es tu paz interior. Puedes tener una larga lista de ambiciones, de planes, de ideas, de peticiones, pero si tú no estás tranquilo, no va a funcionar. Acuerda que tú atraes lo que tú emites y viceversa. Esa es la ley de atracción. Así que yo creo que un par de horas de yoga, una sesión de reiki en la tacita de café healing, unas flores de Bach, un aroma, podrían ser exactamente lo que necesitas para que puedas hacer este balance en tu vida. Capricornia, tú también tienes que trabajar un balance en tu vida, pero de otra forma. Aquí se trata de lo que son tus necesidades personales y lo que necesita la gente que está alrededor de ti. Y acuérdate que las amistades y las relaciones son importantes en la vida. Así que tal vez hay que bajarle tres rayitas a este ego que tenemos, a esto lo que nos urge tanto hacer por nosotros mismos y tomar en cuenta también las necesidades de las personas que queremos y que son importantes. Para nosotros no cabe duda que el mes de mayo es un mes de amigos y de amistades. Acuario, es una semana para que buscas un punto, una zona zen, donde te puedes relajar, donde puedes organizar esas maravillosas ideas que tienes en tu mente. Algo que últimamente has descuidado un poco porque puede haber habido un exceso de trabajo. Así que un buen libro, un café, tu computadora, una pluma, un papel, anota todo lo que tienes en la mente. Pisis, contigo terminamos esa sesión de horiscopos y espero que para ti las cosas están fluyendo mucho mejor que anteriormente. Todo lo que es cuestión de casa, de familia, ha tenido que ser reorganizado, has tenido que hacer ajustes, tal vez también tuviste que hacer algunos sacrificios para que pudieras compaginar mejor lo que es tu vida personal con tu vida profesional. Tú sabes que vas en buen camino, tu familia va a tomar esto muchísimo en cuenta, así que relájate, respira hondo y pues ya casi estás con un pie en el fin de semana. Les mando muchos rayos de sol de Reiki y bendiciones. Ven, atrévete a vivir Winland Casino. Contamos con ballet parking, desayuno y comida buffet, área para fumar y no fumar. Acércate a disfrutar nuestras excelentes promociones. Ven, vive, disfruta, emocionate y sobre todo, gana. Winland Casino, tierra de ganadores. La información de Querétaro y el mundo está en Visión 10 Noticias con David Estrada. Todo lo que debes saber para mantenerte bien informado. De lunes a viernes a partir de las 2.30 de la tarde. Visión 10 Televisión. Amigos, no tengo mucho tiempo, pero tengo que decirles que no se pierdan Visión Geek todos los martes a las 6 de la tarde por Visión 10 Televisión. Está increíble, hay videojuegos, cine, televisión, reseñas, invitados, sorpresas. Véanlo, Visión Geek martes a las 6 de la tarde. Adiós. De las palabras a los hechos. Un análisis abierto de los temas que marcan el rumbo de las ciudades y los países. El programa en donde las opiniones se encuentran. Todos los jueves, en punto de las 9 de la noche. De las palabras a los hechos. Visión 10 Televisión. Ven, atrévete a vivir Wynland Casino. Contamos con ballet parking, desayuno y comida buffet, área para fumar y no fumar. Acércate a disfrutar nuestras excelentes promociones. Ven, vive, disfruta, emocionate y sobre todo, gana. Wynland Casino, tierra de ganadores. Hay muchas maneras para dar un toque especial y grandes beneficios a tu hogar y oficina. Puedes utilizar flores frescas que compras o que cortas en tu mismo jardín. No es necesario que te apegas a ciertas reglas para colocarlas en tu ambiente, en tu casa, en tu oficina. Hazlo donde tú crees que te sientes mejor. Puede ser en tu escritorio, unas flores rojas y blancas, en tu cocina, en tu comedor. Utiliza los aromas cítricos, por ejemplo, si necesitas hacer un trabajo especial, si necesitas concentrarte. También a tus hijos puedes poner aromas cuando hacen las tareas. Bueno, aquí seguimos en el Casino Wynland en Plaza Constituyentes en Querétaro. Un lugar hermoso, de verdad los invito a que vengan con su pareja, con sus amigos, con la familia, aquí a divertirse, a relajarse un buen rato en la tarde o al mediodía o los fines de semana. Hola, y tenemos algo más preparado para ustedes porque también fui a consultarme en línea. ¿Sabían eso? No nada más es necesario que vengan a la Tacita de Café Healing y que concerten una cita personalizada. Realmente lo que ocupo de ustedes es su fecha de nacimiento y con eso, con todo gusto, puedo hacer una consulta vía Skype y vía Internet. Incluso pueden meterse a mi página www.tacitadecafe.net y pueden elegir cómodamente desde su casa, desde su oficina, desde su hogar, cuál es el tipo de consulta que quisieran tener conmigo. Aquí en el Casino, en Casino Wynland, yo hago dos veces a la semana numerología a los distinguidos clientes porque los números son muy importantes, pueden guiar, pueden orientarse. También podremos hacer un estudio de numerología completo cuando ustedes vienen a la Tacita de Café Healing. Así que tenemos un pequeño video preparado porque realmente no es nada complicado, es muy fácil. La misma página web www.tacitadecafe.net los va guiando para que ustedes puedan paso por paso comprar con el sistema de Paypal, un método muy, muy seguro, su consulta conmigo. Hola mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a la Tacita de Café. Hoy estoy en un pequeño aula que me prestaron, estoy en mi recreo, iniciando desde hace un par de días a alumnos en Reiki y quiero aprovechar este pequeño espacio para platicar un poco a detalle de las consultas a distancia. Las consultas a distancia existen ya desde hace tiempo en la Tacita de Café, los pueden pedir en www.tacitadecafe.net y esta página mía en la pestaña de servicios y en la subpestaña de online readings está conectado con el sistema de Paypal, un sistema muy, muy confiable. Mis clientes del extranjero, de Asia, de Europa y de los Estados Unidos ya han probado consultas a distancia conmigo y ha funcionado perfectamente bien. ¿Cómo funciona? Ustedes se meten a la pestaña de servicios, a la subpestaña de online readings y se abre un menú bastante amplio, creo que hay para todos gustos algo. Ustedes eligen el tipo de consulta que quisieran pedir conmigo, realizan su pago, la página lo va guiando, no hay ningún problema y posteriormente me llega el aviso con sus datos, su nombre, la fecha de nacimiento, con sus preguntas, sus temas que quisieran consultar conmigo. Trabajo de la misma manera como en una consulta personalizada. Sin embargo, las consultas a distancia tienen varias ventajas. Aunque utilizo las mismas cartas, las del Tarot o las cartas de Lennon Mart, hay una pequeña diferencia que finalmente puede ser bastante importante. Dependiendo del tema que ustedes van a consultar conmigo, tal vez ustedes andan muy emotivos, muy preocupados, incluso a veces enojados. Yo voy a trabajar su tema, consultarlo con las cartas y enviarle una interpretación vía email. Si es una interpretación muy larga, va a recibir en este mismo email un archivo de Word. Y con eso ustedes tienen la oportunidad de revisar, leer, volver a leer mi interpretación en el momento que mejor les convenga. El día a la hora que sea, las veces que les parece bien. Y a la vez, si resulta alguna duda sobre mi interpretación, como yo tengo una copia de su archivo, nos será muy fácil platicar un poco sobre este tema o que yo les puedo poner más detalles acerca de mi interpretación. En caso de que ustedes no puedan hacer la petición de la consulta a distancia con una tarjeta de crédito, existe también la opción de que realicen un depósito bancario. Para eso, por favor, se comuniquen directamente a la boutique. Al final de este video vienen los datos o igual pueden hacerlo vía email. Con todo gusto les proporcionaremos los datos necesarios. Los invito a que prueban una lectura o una consulta a distancia. Les prometo que les encantará. Hasta pronto, mis queridos amigos. Cuídense. Bueno, querido público, todo tiene un fin y ya este Kikis Café llegó a su fin el día de hoy aquí en Casino Wintland, en la Plaza Constituyentes en Querétaro. Estamos transmitiendo en vivo en este hermoso lugar que se siente una vibra muy, muy especial. Los vuelvo a invitar a que vengan a conocer el casino que juegan aquí. Ya han escuchado a Rogelio que el lunes, martes, miércoles y jueves hay unas promociones increíbles. Y de hecho también pueden tener aquí una consulta conmigo, una consulta de unos 10, 15 minutos que incluye numerología. Y donde también pueden sacar las cartas de mi juego de cartas que se llama Ledo Madalá Mexicana a las Marías. Y no olviden que también este juego de cartas lo tenemos en una aplicación en iTunes. Por lo pronto la pueden bajar. Es gratis. Me encantaría escuchar sus opiniones. Mándanme un email a consultas arroba tacitadecafe.net O contáctenme, primero le dan un me gusta, por supuesto, a mi punto de contacto en Facebook. Y luego me pueden mandar un mensaje para que podamos intercambiar opiniones. Y también su retroalimentación es muy, muy importante para mí. Tanto sobre este programa como sobre la aplicación. Para que podamos mejorar todos esos puntos día con día. Y les vuelvo a recordar que tenemos los puntos de contacto también en Twitter. Que es arroba Kikis de la Creme o radio Kikis Café. Y no olviden que todos los lunes me pueden sintonizar también en Kikis Café por radio. En íntegra 92.7, el valor de tu voz. Bueno pues, el siguiente jueves estamos nuevamente en Kikis Café en el canal Visión 10 Cable.com. Y vamos a trabajar mucho con numerología porque con eso podremos cambiar realmente nuestra vida. Ya saben, terminamos este programa con una hermosa frase que es que los finales felices no existen porque una buena historia no tiene fin. Yo soy Kikis de la Creme, les mando muchas rayos de sol con Reiki. Y bendiciones, bye bye. Chus, chus, chus. Chus, chus. ¡Suscríbete al canal! Desayuno y comida buffet, área para fumar y no fumar. Acércate a disfrutar nuestras excelentes promociones. Ven, vive, disfruta, emocionate y sobre todo, ¡gana! Winland Casino, tierra de ganadores.